Recordamos con gratitud y cariño a todos los fundadores de este hermoso puerto que ya no están entre nosotros y a los que están vivos, zapatellele, compadre, eso Se oye un canto muy bonito al amanecer en la playa, es el de los pescadores que están subiendo a su vaga si vieras que bien se siente la brisa de la mañana Es un lugar muy hermoso donde vive gente buena Un lugar privilegiado donde se bailan chilenas Un paraíso escondido de mi costa oaxaqueña Puerto Escondido Puerto Escondido es bonito, no lo puedes comparar Puerto Escondido La playa Puerto Angelito con su alberca natural Puerto Escondido Tu mar azul y tus playas, tus palmeras que bellezas Puerto Escondido O las famosas muy grandes que creo en la naturaleza Ya llegué mi negra linda, vengo a zapatear contigo Esta chilena está buena, es sacando tu vestido Ese que tiene el pez vela, orgullo de Puerto Escondido Carrizalillo es muy bello, como no es playa coral Donde la luna te lleva de la mano a ver el mar Marinero y cicatela de corte internacional Playa principal, romances, bacocho, un atardecer Puerto Escondido, tus playas con aroma de mujer Visitante soy tu guía, si lo quieres conocer Puerto Escondido Puerto Escondido es bonito, no lo puedes comparar Puerto Escondido La playa Puerto Angelito con su alberca natural Puerto Escondido Tu mar azul y tus playas, tus palmeras que bellezas Puerto Escondido O las famosas muy grandes que creo en la naturaleza Puerto Escondido 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 Gracias por ver el video